Padre amante y Padre bueno, gracias por la invitación que nos extendiste esta mañana para venir a tu casa. Gracias por la bienvenida que nos has dado a través de los ángeles que han cantado y a través del ambiente espiritual. Queda con nosotros, dirígenos y danos pan para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un sabor rico en nuestros labios y ahora podemos abrir la palabra. Yo, antes de continuar, quisiera destacar dos cosas. En primer lugar, darle gracias al Señor porque no siempre tengo ataques de migraña, pero de vez en cuando así sucede, especialmente en momentos de mucha tensión. Y esta semana ha sido una semana muy pesada. Yo pensaba poder terminar de pintar mi casa, querer compartir con mis hijos, querer hacer tantas cosas que no pude terminar. De un viaje sencillo de fin de semana para regresar a mi casa, de aquí tengo que salir a otro lado, después de ese viaje tengo que salir a otro lado, me va a dejar unas dos semanas fuera de mi hogar. Y no sé tantas cosas, la falta de sueño, me ha tenido con migraña desde el jueves en la noche. Esta mañana orábamos por Ricardo y por su familia. Y los colegas se unieron en oración. Yo no sé cómo, mis amados, pero yo no tengo migraña ahora. El Señor es poderoso. Así que si el Señor lo ha hecho conmigo, estoy seguro que está contestando tus oraciones. Vamos a orar nuevamente. Padre, Padre bueno, pedimos tu dirección, pedimos Señor tu intervención. Pon tu mano sanadora, Señor, como lo has hecho conmigo, con tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén. Al abrir las escrituras, ¿qué esperan ustedes en esta mañana? ¿Qué esperan de parte de su seminario? Ustedes han visto que se está inaugurando durante este fin de semana el énfasis en levantar pilares y proclamar esperanza. La visión y misión del seminario, la dirección hacia donde nosotros queremos dirigirnos. Pero, ¿cómo los presento? Tengo tensión porque, por un lado, tengo colegas con su biblia en el original. Y tengo los niñitos que yo quiero alcanzar. Que me perdonan, pero a veces me importan más que los más grandecitos. Así que, la decisión entre tener alimento para las jirafas y basto para, sacate para los ovejos, para los corderitos. Pidiéndole al Señor. Miren a su alrededor y miren qué hermosa es esta estructura. Nosotros podemos concluir que nosotros no necesitamos hacer un llamado para construir una iglesia, físicamente hablando. No estamos como otras de nuestras universidades aquí en Interamérica, que necesitan todavía buscar un lugar donde consagrar para este momento especial. Y para mí esto es fundamental. Que ustedes hayan tomado el tiempo, el espacio, para que esta iglesia haya sido establecida aquí. ¿Qué haremos entonces? ¿Le daré algo solamente para los chicos? ¿Algo que los ponga bien contentos? ¿Que ellos puedan hacer sus emojis, caritas felices? ¿O hacer un me gusta? Hoy vivimos en una sociedad donde se valora precisamente los mensajes positivos. Ser políticamente correcto. Y la verdad puede ser relativa. Ya no hay mentirosos. ¿Cómo se le llaman? Creadores de verdades. Aún los que no les gusta el inglés, están relacionados con la palabra fake news. ¿Verdad? Eso también de vez en cuando conviene a algunos de nosotros. Porque ya no hay, ya no hay feos. Así que ya yo, nadie me dice feo. Eso es bullying. Ahora me llaman, dicen que soy desafiante para mirar. O de difícil contemplación. Suena mejor, ¿verdad? No me siento tan mal. ¿Qué hablar? ¿Qué mensaje en un mundo pos-verdad? O tal vez, el mensaje de esta mañana debe ser puramente negativo. Sí, sí, porque un pastor de verdad, un pastor que dice las cosas como son, tiene que apretar el botón del pánico, la alarma. Tiene que condenar. Tiene que hablar de fuego y azufre. Tiene que llamar el pecado por su nombre. ¿Será eso lo que nosotros necesitamos hoy? Sacar los secretos al aire. Delinear conspiraciones. Levantar los pilares. Algo así como levantar un muro. La iglesia está en peligro. Hay que levantar la muralla. Y los puertorriqueños la van a pagar. Como que me fui de canal. No. ¿Será eso? ¿Será eso que hay que estar levantando esta actitud proteccionista? ¿Qué clase de mensaje necesitamos en esta mañana? ¿Hacia dónde va Interamérica? La parte de la educación teológica es nuestra división. Los pilares han sido símbolos de verdad. De sostener estructuras. Los pilares han sido íconos de mantener los fundamentos. Pero eso de andar a levantar dos pilares no simpatiza a muchos. Para empezar, implica que los pilares anteriores, ¿qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó? Que se cayeron. Eso es como cuando alguien, una chica, va donde un estilista y le dice, ahora te vamos a hacer bonita. ¿Qué está implicando? Que es difícil de mirar. No digas eso, ¿no? Difícil contemplación. Y usted ve el makeover de antes y después. Ese discurso es completamente inaceptable en nuestra sociedad postmoderna. Que aspira a ser tolerantes. En el siglo XXI se caracteriza por celebrar la diversidad. Y no se habla acerca de absolutos o leyes universales. Eso hace técnicamente nula una invitación al cambio. A levantar pilares en nuestra época. La tensión es mucha para mí. Porque ustedes me toman demasiado en serio. Y entonces tengo que pedirle al Señor, ¿qué mensaje vamos a presentar en esta mañana? ¿Qué hay en la palabra? Ahora, si fuera por mí, me encanta trabajar en el contexto. La parte arqueológica, histórica, ver qué dice el pasaje, hacer un exégesis del mismo. Me encanta. Podemos pasar aquí mucho tiempo a hacerlo. Por otro lado, los niños piden la atención en dos minutos. Entonces, ¿qué yo hago para poder llevarlos al texto otra vez? Tal vez creando cajitas de temas de un libro de la Biblia pueda ayudar. Vamos a empezar. Yo siempre uso el PowerPoint. Hoy no lo he usado porque hoy quiero usar más de su imaginación. ¿Cuántos de los chicos y los adultos han visto la Torre Coy? La Torre Coy, en el Monterrey, el edificio. ¿Nadie la ha visto? Pues yo pensaba que todo el mundo la había visto. Ese es el edificio más alto en México. ¿Y nadie la ha mirado? ¡Ay, ay, ay! Le hubiera tenido una foto entonces, de verdad. Asumía que todos la habían visto. Un edificio grande, altísimo, un ícono de arquitectura. Los pilares y fundamentos para esa torre tuvieron que hacerlos débiles o fuertes. ¿Qué ustedes creen? ¿Por qué tan fuertes? ¿Será que Nuevo León es una zona sísmica? ¿Será por eso? No. ¿Y por qué entonces? Por el viento. Según los ingenieros, sopla bien recio por acá. Y el problema principal era el viento. Y eso hacía que los pilares debiesen ser muy fuertes. En las escrituras encontramos llamados a construir, a elevar pilares. ¿Quién recuerda un llamado a elevar pilares? Vamos al libro del profeta Celebration. El profeta Celebración. Si eso es lo que significa Ajeo, no se asusten. Vayan al libro de Ajeo. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Ajeo 1, 7 y 8. Profeta Celebración. ¿Cómo nos dice allí? Ajeo 1, 7 y 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Reflexionar acerca de vuestros caminos. Subir al monte, traer madera y redificar el templo. El templo fue construido con piedra. Sin embargo, para hacerle los andamios y algunos soportes, porque allí sí hay un problema sísmico, se requería madera. Así fue construido el templo. ¿Qué nos dice? ¿Cuál fue la respuesta? Vayan al 1, 14. Y Jehová despertó el espíritu de Sorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac. Y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y ellos acudieron y emprendieron la obra en la casa de Jehová de los ejércitos. ¿Este profeta tuvo éxito? ¿Sí o no? ¡Claro! Algunos eruditos opinan que este es el único de los profetas que tuvo éxito. El resto estaban llorando, frustrados o los mataron. Pero a Jehová no. A Jehová, para variar, le hicieron caso. Y vemos que se levantaron, se levantaron las paredes del templo. Por cierto, ¿cuándo fue esto? Año 519 antes de Cristo. No me lo confunda con Edra y Neemías. Edra y Neemías ni siquiera habían nacido. Eso fue en el año 457. Y ellos levantaron murallas de Jerusalén. Trump. Está bien, ellos murallas. Ajeo tenía que ver con el templo como tal. Así que el templo está completado. ¿Está todo bien? ¿Ya? ¿La hicieron? Hay un problema. Ajeo habla acerca de la llegada del deseado de todas las gentes. Y el Mesías, ¿llegó? ¿Mmm? ¡No! ¿Qué acerca de las naciones que se iban a sacudir? ¡Tampoco! No crean que vengo a pedirle dinero para construir algo. Porque, porque lo importante no es la construcción física ahora. Yo les voy a hablar acerca de la construcción espiritual ahora. Ahora, 50 años más tarde, ya el templo estaba construido. Y lo nuevo, lo nuevo nos gusta. Chiquitos, ¿les gustan los juguetes nuevos en diciembre? ¿Verdad que sí? Mi niña estaba toda emocionada con su muñeca nueva. No sé cuántas de las niñas tengan la baby alive. Eso es una bebé que ella come plastilina, especial por cierto. Y bebe agua. ¿Y cuál es la mejor parte? ¡Sí! ¿Qué hace popó y nini? Y la chica estaba emocionada. Ella quería, desde octubre me tenía con la baby alive. Pero, ya en enero, después que pasó eso de la novedad, la emoción. ¿Qué dijo mi chica en enero? ¿Y dónde está la bebé? Esa cochina muñeca que se hace cosas en si no quiere saber de la muñeca ya en enero. Se le acabó la emoción. Lo mismo pasó con el templo. Al principio todo estaba emocionante. Pero ahora, 50 años más tarde, ya cualquier cosa, cualquier cosa sucede allá en el templo. Vayan a Libre de Malaquías. Libre de Malaquías, yo sugiero que fue escrito cerca del año 485 al 75. Si quieren leer algo más de Ajeo, en el comentario bíblico de Andrews, que sale próximamente, el año que viene, yo tuve la oportunidad de escribir sobre Ajeo. Y ahí hablo acerca de la relación que tiene también con Malaquías, más adelante. Y vamos a tratar de buscar cuatro cajitas para Ajeo. No irnos exegéticos totalmente, cuatro cajitas para hablar acerca de cuatro pilares de los cuales habla el libro de Malaquías. De manera temática, algo que no acostumbro a hacer. El primer pilar, vayan al primer versículo, Malaquías 1.1. Malaquías 1.1. Masada Bar Elohim. Palabra, palabra, o visión, oráculo, oráculo, a través de Bellat, de la mano de Malaquías. Malaquías interrumpe un periodo de silencio. ¿Se acuerdan de Ajeo y Zacarías? 50 años atrás aproximadamente. Ahora estaba en silencio. Y este va a ser el último de los profetas, perdón, el penúltimo de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Quién sería el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Quién sería? Juan el Bautizador. Ese sería el último de los profetas. Ahora niños, ¿será que Malaquías tiene una vara? Como la de Moisés, que se convertía en serpiente y hacía cosas interesantes. Algo así como el martillo de Thor. No. Malaquías, ¿tenía historias de cuando él estaba allá en el foso con los gatitos? ¿Con Daniel? ¿Tenía algo emocionante para contar? No. No. ¿Y cómo era la actitud de la audiencia de Malaquías? ¿Eran gente que estaban deseosos de escuchar? ¿Sí o no? No, no querían saber. Eran hostiles. Eran sarcásticos. Como yo he hablado anteriormente acerca de esa audiencia. Ellos no veían bien la idea de levantar pilares. ¿Cuántos de ustedes han tenido que predicar a audiencias hostiles? ¿Qué tal? ¿Cuántos le ha tocado predicar a un grupo de séptimo grado? Yo fui pastor de jóvenes y de todos los grupos el séptimo grado siempre era... ¿Cuántos de aquí están en el séptimo grado? De los chicos. Aquí tenemos... Pero tú eres bueno, no hay problema. Me acuerdo una vez que estaba hablándoles acerca de Sansón. Y al final, en la academia de Bellavista, le pregunto, ¿y qué aprendieron? De Sansón. Viene uno, levanta la mano. No te cortes el pelo. Ok, esa fue la profunda lección de la historia de Sansón. Pero es desafiante lo que es entre séptimo grado y predicar a una reunión de obreros a pastores. Más o menos está más o menos igual. Ahí mirando esto, me hicieron una llamada, salieron. Complicado. La audiencia era hostil, era difícil. La audiencia de Malaquías. Pero, ¿de qué le habla Malaquías? Vayan conmigo, acompáñenme. Dice el capítulo 1, versículo 2. Yo os he amado. El amar ahí no se refiere a ese amar de... Paquito y Pepita. Se habla acerca de amor pactual. De amor pactual. Ajav. Y lo contrapone, lo contrasta con Sané, con odio. Amar. Habla acerca de ese compromiso pactual que Dios quería tener con su pueblo. Esa es la enseñanza. Y fíjense, si se notan que ese primer pilar de la revelación, llámese la Biblia y el Espíritu de profecía. Ese primer pilar establece el mensaje, el contenido del mensaje de Dios para con nosotros. No solamente memorízate los 66 libros. Se está diciendo que el mensaje central de la Biblia es que Dios te ama. Gloria a Dios. Dios te ama. Y ese compromiso lo vemos en el capítulo 2. Acompáñenme. Ahora sacerdotes. Si no escucháis ni decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Enviaré maldición sobre vosotros. Maldeciré vuestras bendiciones. Y ya las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Yo reprobaré vuestros descendientes. Está fuerte. Versículo sucio. ¿Qué dice ahí? Esparciré estiércol de vuestras fiestas. Con él seréis barridos. ¿Está claro? Me gusta Malaquías. Él hablaba directo. Continúa el versículo 4. Vean el compromiso que tenían los sacerdotes. Y sabéis que yo os envié este mandato para mi pacto con Levi. Dice el eterno todopoderoso. El Sharai. Mi pacto. Mi berit. Fue con él de vida y de paz. Yo le di estos bienes para que me respetara. Y él me veneró. Y ante mí se humilló. La ley de verdad estuvo en su boca. Iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Fíjense la misión. Gente. Esto es para nosotros. La misión que tenemos de compromiso con el pilar. De la revelación de Dios. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque es mensajero del eterno todopoderoso. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué contiene nuestros púlpitos? ¿Será la palabra del Señor? Ese es el primer pilar. Que vemos enfatizado. Vamos a proclamar esperanza. Pero no esperanza basado en cualquier cosa. Proclamamos esperanza basados en. La palabra de Dios. Segundo pilar. La adoración correcta. Vemos en los versículos 6 al 8. Del capítulo 1. El hijo honra a su padre. El siervo a su señor. Yo soy el padre. ¿Dónde está mi honra? Soy el señor. ¿Y dónde está la reverencia ante mí? Vosotros sacerdotes. Menospreciáis mi nombre. ¿En qué? Responden ellos. El 7. En que ofrecéis sobre mi altar. Pan contaminado. ¿En qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del eterno es despreciable. Y cuando ofrecéis animal ciego en sacrificio. ¿No es malo? Cuando ofrecéis el lisiado o el enfermo. ¿No es malo? Preséntenlo a vuestro príncipe. Para ver si se agradara de vosotros. Ahí notamos que Malaquías está siendo legalista. ¿Será eso? ¿Malaquías está siendo legalista? Vamos a contrastar. No quiero movernos mucho. Pero tenemos que hacerlo. A Miqueas. Miqueas 6.8. ¿Será un mensaje contrario a Miqueas 6 del 6 al 8? ¿Cómo dice allí? ¿Con qué me presentaré al eterno? Y adoraré al excelso Dios. Iré delante de él con holocaustos y becerros de un año. Se agradará el eterno de millares de carneros. O de diez mil arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión. El fruto de mi seno por mi pecado. Y aquí ya el clímax de este pasaje. Hombre. El Señor te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide de ti. Solo actuar con justicia. Y andar humildemente delante de tu Dios. Les pregunto. Si yo soy sincero. Entonces le puedo dar a Dios cualquier cosa. ¿Será así? Pues yo soy sincero. El Señor entiende. ¿Cómo estaba la situación allá en Judea? En Yehud. ¿Estaban bollantes económicamente? No. Pues entonces si Dios sabe que esto está malo. Pues tiene que entender. No le puedo dar lo mejor. Ni todo. De todas formas. Yo soy sincero. Así que si puedo cantar un rap. Después que yo lo haga cristianamente y sinceramente. El Señor lo va a aceptar. ¿Será así? No. No. La adoración correcta implica también. Que nosotros tenemos que. Nuestra forma. Tiene que ser correcta. Pero son estos dos extremos. Uno. Super legalista. Y el otro. Trivial. Lo que nos. Lo que nos separa. Lo que nos. Nos quiebra. La verdadera adoración. Uno de los elementos principales. Que alimentaba la actitud negativa. Era precisamente. La infidelidad de los sacerdotes. Ese resentimiento. Que tenían. Y dice el versículo 1.13. Que ellos llegaron a reclamar. Que fastidio. Que fastidio con esto. Pero veamos otro aspecto de la adoración. Notemos un énfasis. En la mayordomía. Yo tengo que agradecer aquí. A varios de los colegas. Que escribieron en mayordomía. Tanto García. Como Fernández. Eliezer también. Escribieron acerca. Y las contribuciones. Que hicieron sobre mayordomía. Fueron tremendas. Ustedes tienen que leer. Estas disertaciones. Estos proyectos. No son para cuatro personas. Leerlas. Son proyectos. Especiales. Contribuciones. Y yo sé que todo el mundo. Habla de Malaquías 3.10. Y ya. Pero. Pero tenemos que leer. Todo el contexto. De Malaquías. Capítulo 3. Para entenderlo. Es más bien desde el versículo 6. Yo Jehová no cambio. Desde los días de vuestros padres. Habéis apartado. Se habéis apartado. De mis leyes. Y como. Como. Como se presenta ahí. Dice. Volveos. Shuv. About face. 180 grados. Arrepentíos. Arrepentíos. Vuelvanse a mí. Y yo me volveré a vosotros. Entonces. Habla acerca de. De robar a Dios. Y habla acerca de la maldición. E invita. A traer los diezmos. Al templo. El versículo 12. Y todas las naciones. Os llamarán. Dichosos. Porque seréis. Tierra. Deseable. La mayordomía. Es un llamado a la. Adoración. Ese pilar de la adoración. Que se encuentra aquí en Malaquías. Hay mucho que abundar. Pero vamos al tercer pilar. La familia. El próximo intento. De Dios. Acercarse a estos malcriados. Son seis interacciones. Seis. Pericopas. La próxima. Como Dios. Se identifica. Como un. En el capítulo 1. Pueblan conmigo. En el capítulo 1. Como se identifica a Dios. En el versículo 6. Como un padre. Eso es común ver en el antiguo testamento. ¿Cuántos chiquitos. Aman a su papá? Ah. Eso es importante. Muy bien. Yo estoy loco por llegar a casa. Y encontrarme con mi. Con mi princesita. Se llama Hadaza. Y si algo me. Me daña la mente. Es estar lejos. De esa chiquita. Los tres varones. Si papi. Pero la chiquita. Papi. Ese amor. Esa ternura. Y Dios. Le dice. Yo soy vuestro padre. ¿Dónde está mi honra? Dios. Se interesa. Por la familia. Dios está sumamente interesado. Por la salvación. De nuestros hijos. Y oremos. Por nuestros hijos. Yo les hablaba. En algún momento dado. Les confesé. Que había estado orando. Mucho por mi hijo Ben Raimel. Mi primogénito. Diecinueve años. En uno de los viajes. Allá al Medio Oriente. Igual que ustedes. Fuimos para allá. Al Maguil. Frankis. Que usted sabe que. Quiere bautizar hasta. Hasta los que están al punto de enterrarse. Decía. Chico. Tú tienes doce años. Vamos a bautizarte. Yo le dije. Mira Frankis. Si no quieres que. Nunca vas a desfilar. Estate quieto. Y déjalo. Pasar a los doce. Pasar a los trece. Ustedes saben que hablan de una ventana. Los chicos. Si no se bautizan a cierta edad. Ya no. Los dieciocho años. Dicen. Entre catorce y dieciocho. Pasar a los dieciocho. A él le encantan los campamentos de verano. Pero lo que va es a fregar. A limpiar las ollas. Eso me refiero. A limpiar. El puertorriqueño es diferente. Va a limpiar los calderos. Va a trabajar en seguridad. Él. Todo trabajo físico. Levantarse temprano. A las cuatro de la mañana. El segundo. En el segundo le gusta cantar. Predicar. Pero este no. Este es salvavidas. Me llaman hace tres semanas atrás. Me dicen. Pastor. Su hijo se quiere bautizar. Yo me estaba arriesgando. Pero oraba fervientemente por mi hijo. Amemos a nuestros muchachos. Pasemos tiempo con ellos. Acá estaba el bisnieto de la señora White. ¿Verdad? Era el bisnieto. Charles. Yo le pregunté. Charles. ¿Cuál fue la técnica? ¿Cómo hacían ustedes en su familia? Para que. Para mantenerse. Yo esperaba algún libro. De la señora White. O algo. Una costumbre. Algún rito. Él me decía. Jugar. Jugar. Jueguen con sus hijos. Jueguen con sus hijos. Y el señor se encarga del resto. Los versículos 13 al 16. Del capítulo 4. Vamos al capítulo 4. Bueno. Primero es el capítulo 4. Cuando habla acerca del 6. Él convertirá. El corazón de los padres a los hijos. Y de los hijos hacia los padres. Cada muchacho es diferente. Cada experiencia es diferente. Y hay que ser paciente con cada uno. No puedo. Tengo que pasar. Más acá en el. En el pilar de la familia. El capítulo 2. Cuando nos habla acerca del matrimonio. Cuando habla acerca del matrimonio. Es bien claro. El profeta. En este capítulo. Porque aquí habla acerca de la fidelidad. Vayan conmigo al capítulo 14. Versículo 14. Del capítulo 2. Porque el eterno es testigo. Entre tú. Y la esposa de tu juventud. Con la cual has sido desleal. Siendo ella tu compañera. La esposa de tu pacto. Hay tanto que hablar aquí. Yo puedo hablar una hora solamente. Acerca este pasaje. Dios no los hizo uno. En carne y espíritu. Los dos de él. Y por qué uno. Porque él procuraba descendientes piadosos. Guardaos pues en vuestro espíritu. Y no seáis desleales. Con la esposa de vuestra juventud. El Señor de Israel dice. Esto no es políticamente correcto. Pero dice. Aborrece. El divorcio. Porque el que se divorcia. Cubre su vestido de violencia. Por lo tanto. Guardaos en vuestro espíritu. Y esto no es para ir condenando. Por ahí. A quien. Se ha divorciado. Nadie sabe lo que hay en la olla. Más que la cuchara que lo menea. Dicen allá en mi campo. Así que cuidado. Cuidado. Pero aquí. Claramente habla acerca de nuestra. Fidelidad matrimonial. Dos cosas. Se me hace muy difíciles. Trabajar en el ministerio. Y se las he mencionado. Una tiene que ver. Con la muerte de los niños. Y la otra tiene que ver. Con el divorcio. Por eso no caso. Bien raro que yo case una pareja. Porque es un compromiso para mí. Muy solemne. Para yo comprometerme con esa pareja. Cuando tengo que trabajar. Mensualmente. Mensualmente por lo menos. Una y a veces dos ocasiones. Con una pareja. Que se está divorciando. Que se está separando. Y cuando esa pareja es ministerial. Cuando ella me manda los textos. Que se está enviando. Este colega. Con esta otra persona. Eso me rompe el alma. Me rompe el alma. Tenemos que cuidar. Y levantar. El pilar. Proclamar de nuestros matrimonios. Y proclamar esperanza. Entre padres e hijos. Entre esposos y esposas. El cuarto pilar. La misión. Otra de las razones. Para tener esa actitud. De la mayoría. Era que algunos de ellos. Se consideraban. El remanente. Estaban aislados. Hablaba ayer. Con nuestros colegas. Precisamente acá en México. Acerca de cómo. El adventismo. Está. Zonificado. Geográficamente. Áreas. En específico. Áreas. Con los sanos. Hablábamos acerca de. De cómo nosotros nos hemos mantenido. Encapsulados. En guetos adventistas. Y no hemos ido a muchos departamentos. Muchos lugares. Y si México es una. Una potencia. Pero en muchos lugares todavía. Donde. Evangelizar. Y aquí no hablo solamente. Por México. Aquí tenemos. Una muestra. De toda nuestra división. Desde. La parte norte de Sudamérica. Hasta el hermoso Caribe. Y están aquí. Y es. El mandato del Señor. Ir y llevar. Este evangelio a toda nación. Tribu. Lengua. Y pueblo. Capítulo 1. Versículo 11. Nos recuerda. Porque desde donde nace el sol. Hasta donde se pone. Es grande mi nombre. Entre las naciones. Y en todo lugar. Se ofrece. A mi. Nombre. Incienso. Y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre. Entre las naciones. Dice el eterno. Todopoderoso. Adonai. Zabaot. Es de los ejércitos. En este caso es. El Shadai. El Todopoderoso. Mis amados. Muchos dicen que el antiguo testamento. No hay misión. Que todo era para acá. Pero aquí podemos ver. Y en tantos otros pasajes. Que en el antiguo testamento. Había misión. De ir y llevar. Este evangelio. A otras naciones. De ser de bendición. En otras naciones. Y lo vemos. En varios pasajes. Aquí. En el mismo libro. De Maraquías. En el capítulo 3. Versículo 12. Les mencioné. Acerca de las naciones. Que os llamarán. Dichosos. Porque seréis. Tierra deseable. El 3. 16. Al 18. Entonces. Los que veneran al eterno. Hablaron el uno con el compañero. Y el señor oyó con atención. Y fue escrito en el libro de las memorias. Ante él. En favor de los que reverencian a Jehová. Y serán míos. Dice el 17. El eterno. Todo poderoso. En el día que yo. Recuperaré. ¿Cómo le llama ahí? ¿Cómo lo llama ahí? Somos. Su especial tesoro. Y los perdonaré. Este es el evangelio. Según Maraquías. Y los perdonaré. Como el hombre. Perdona a su hijo. Que le sirve. Y entonces. Y entonces. Volveréis. Y veréis. Que hay diferencia. Entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios. Y el que no le sirve. Esto. ¿Será esperanza? ¿Qué ustedes creen? ¿Será esperanza? Tenemos. Que proclamar esperanza. Pero no basado en sociología. No basado solamente. En lo que dicen por ahí. En presentar cuatro historias. Tres chistes. Y algo interesante. En las noticias. No. Tenemos que presentar. La esperanza. Basados en la palabra del Señor. Ese pilar de las escrituras. Tanto la Biblia. Como el espíritu de profecía. Debe ser levantado. Debemos proclamar esperanza. Con una adoración. En espíritu. Y en verdad. Genuina. Sincera. Y correcta. Debemos levantar el pilar. De nuestras familias. Me duele. Que nosotros. Seamos algo. Fuera de la casa. Y en la casa. Seamos otra cosa. Yo le pido al Señor. Que me raiga. De esta tierra. Si yo voy a hacer caer. A mis propios. Chiquitos. No es que yo sea perfecto. Tengo la bendición. Que donde vivo. A la mano derecha. Hay vacas. A la mano izquierda. Está papi. Así que. Cuando yo grito. Pues no. Y detrás. Está la yegua. Canela. Así que. Si viviera una casa. Al lado del otro. Yo admito que. Que la paciencia. No siempre. Reina. En los frutos. De este espíritu. Que a veces. Puedo decir palabras. Que no debería decir. Pero yo le pido al Señor. Que tome que mis labios. Y toque mi corazón. Tercer pilar. De la familia. Debe ser levantado. Y el cuarto. No debe ser olvidado. La misión. Que el Señor tiene. Para cada uno de nosotros. Vamos a proclamar. Este mensaje a otros. Estos niños. Que les gusta el fútbol. ¿Cuántos dijeron. Que les gusta el fútbol. Les gusta verdad. ¿Cuántos de estos niños. Van a convertirse. En exploradores de cuevas. Que van. A buscar aquellos. En el mundo musulmán. Budista. El animismo. Aquellos que se encuentran. En el secularismo. Y aquellos que no han escuchado. Acerca el mensaje de Jesús. ¿Cuántos lo van a hacer? Yo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo. Yo. Gloria al Señor. Digan yo. Otra vez. Todos los que van a hacerlo. Gloria al Señor. Vamos a orar. Pidiéndole al Señor. Que levante esos pilares. Y que por su gracia. Proclaremos esta esperanza. Padre amante y Padre bueno. Gracias porque a través de las escrituras. Tú te revelas. Para cada uno de nosotros. Gracias porque a través de las mismas. Nosotros podemos conocer acerca de ti. Acerca de tu palabra Señor. Nosotros podemos saber acerca de tu adoración. Podemos levantar a nuestras familias. Y podemos llevar este evangelio a otros. Bendícenos de manera especial. Usa este grupo de hombres y mujeres. Y especialmente este grupo de niños y niñas. Los ponemos en tus manos de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén.